Hola a todos, soy Paloma Sancho, jefa de belleza de Telva. Bienvenidos al ranking top 5 de esta semana en el que voy a hablar de limpieza de la piel. Muy importante ahora que estamos utilizando todo el rato mascarilla. Lo primero de todo deciros que la limpieza de la piel es súper importante hacerla mañana y noche aunque no te hayas maquillado. Sobre todo ahora con la mascarilla que se genera muchísima suciedad en la zona del tercio inferior del rostro. Las que os gusta el agua micelar, a mi me encanta esta de Garnier porque tiene certificado EcoCert, está hecha con flor de azahar y es calmante. Otro formato diferente para desmaquillarse y limpiarse el rostro, los bálsamos. Este es de Omorovitska, una marca húngara, es purificante y se extiende por todo el rostro y luego se retira con muselina. Es la única pega que yo le encuentro, el tema de que luego hay que estar limpiando muselinas. Os pasa como a mí que si no tenéis una limpieza con agua sentís que no os habéis limpiado la piel, por eso soy fan de los limpiadores que hacen espuma y que se retiran con agua. Como este de Frida Dors que no tiene ni alcohol ni jabón y es perfecto para pieles sensibles. Si lo que tenéis que retirar es mucho maquillaje del rostro, os recomiendo sin duda las fórmulas de aceite. Son las que mejor lo van a eliminar. Estas de Yves Lom me gustan muchísimo porque son cápsulas monodosis que puedes meter en el bolso o llevarte de viaje. También os recomiendo utilizar productos específicos para la zona de los labios y de los ojos, sobre todo porque muchas máscaras de pestañas son waterproof y muchos labiales son permanentes. Este es Sisley y me gusta porque es en formato gel. Y un truco, como tenéis que utilizar discos desmaquillantes para aplicarlo, utilizar los que son de tela reutilizables.